En este video comenzamos con una nueva sección y con ello comenzamos con un nuevo proyecto en el que vamos a seguir trabajando con las librerías en NodeJavaScript. En este caso vamos a crear una librería muy sencilla en el que vamos a hacer una personalización de los estilos de los logs que van a aparecer en nuestro navegador mediante varias funciones en el que vamos a hacer diferentes personalizaciones. Aquí podéis ver el resultado del módulo final después de terminar la sección. Y bueno, con esto podemos conseguir que cuando tengamos cualquier función de esta y la ejecutemos desde cualquier proyecto en el que estemos trabajando de Javascript, pues en el navegador de la consola aparecerán mensajes de este estilo. Bueno, podéis ver aquí que está utilizando unos estilos y aparece este mensaje. Luego aquí tenéis otro mensaje. Bueno, la diferencia está aquí en el background color. Lo demás es igual. En este caso también cambia el background color. Y en este caso cambia el background color. Bueno, respecto a este es el mismo fondo. Le hemos quitado que la alineación del texto no es en el centro. No tiene ninguna. Por defecto es a la izquierda. Y el texto es a nadmuji. Y bueno, esto es lo que vamos a conseguir. Y en el siguiente vídeo comenzamos con el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!